Bienvenidos un día más al show de Luhmann. Hoy vamos a contar un cuento inteligente para tu vida. Y es sólo para adultos. Como novedad de hoy, decir que un par de usuarios se han borrado de mis canales porque no les sentó muy bien el hecho de que ayer dije que había una relación directa entre el salseo y las mentes pequeñas. Bien, bien. No digo más. Vamos al cuento. Hay una persona, que puede ser tú, que de repente quiere construir una casa. ¿Y qué hace? Pues tres pasos. Un tres. Uno, dos y tres. Primero avisa al primer profesional, que se llama arquitecto y el arquitecto lo que va a hacer es hacer un plano para que los cimientos de la casa y la construcción sean fiables, sean sólidas. Una vez que el arquitecto ha hecho su trabajo, ahora ya viene el segundo profesional o el segundo grupo de profesionales, que son los albañiles, que van a hacer la construcción. El arquitecto hace el diseño, los albañiles hacen la construcción y finalmente, por suerte, ya solamente quedan los pintores que vienen a poner la casa en plan guay. Luego hay tres participantes en la construcción de la casa. El arquitecto, que es el fundamental, porque es el que va a hacer el diseño que funciona. Los constructores, que son los albañiles, y los pintores, que son los que ponen la guinda. ¿Ok? Bien, pues hay un hombre o una persona que ha hecho ese proceso. Y luego hay otra que ha dicho que se le ocurrió primero consultar con el pintor y llamó primero al pintor. Y el pintor le dio una buena explicación de cómo era su labor de pintura, porque el pintor es un experto en pintura. Pero ya que estaba allí, este hombre le preguntó al pintor, Oye, ¿y esto de la construcción cómo se hace? Y el pintor, pues le dio una serie de explicaciones que en principio eran bastante lógicas y pausibles. Y el hombre pensó, oye, pues qué pintor más apañado, también sabe de albañilería. Qué bueno, pues yo me voy a ahorrar los albañiles. Y ya que estábamos, se empezó a preguntarle por la cimentación, por la planta, por el diseño. Oye, aquel pintor también sabía de arquitectura. Con lo cual este hombre dijo, bueno, pues me voy a ahorrar a los albañiles, me voy a ahorrar al arquitecto. Qué bueno, qué pintor más apañado. Bien, un año después, en el primer caso, tenemos una casa bien construida. Porque hubo un arquitecto que hizo su trabajo. Porque hubo unos albañiles que hicieron su trabajo, que era la construcción. Y hubo un pintor que vino a preparar la casa en condiciones. En el segundo caso, lo que tenemos es un desastre arquitectónico. Porque aquello se parecía a todos, o sea, se parecía a todo menos a una casa. Y el pintor ni siquiera pudo hacer bien su trabajo, porque, ¿qué iba a pintar? Si ni siquiera había una casa en condiciones que pintar, ¿no? Bien, este cuento, inteligente, para adultos, lo que viene a decirnos es cómo funciona el cerebro humano. Bueno, la metáfora que he contado sobre la construcción y los dos tipos de construcción tienen que ver, es una metáfora que se refiere al cerebro humano. Ya sabéis que hay tres cerebros. Tenemos el más antiguo, que es el paleocórtex, que es el que se encarga del instinto y de la intuición. Es el fundamento del ser humano. Luego está el mesocórtex, que es un cerebro que apareció después en la evolución, que es el que se encarga a través del sistema límbico y la amígdala del procesamiento de la información emocional, emociones. Y finalmente apareció en la evolución del ser humano el último cerebro, que es el neocórtex, ¿ok? Que es donde se procesa la información a nivel mental, es nuestra mente, ¿vale? Tenemos tres cerebros. El cerebro que se encarga del instinto y la intuición, el cerebro que se encarga de las emociones y el cerebro que se encarga del procesamiento mental, la mente, ¿ok? Bien, pues, esos tres cerebros son equivalentes en la metáfora a el arquitecto, fundamentos, el constructor, cerebro emocional y el pintor, que es la mente. Bien, tenéis que saber para siempre, ¿vale? Y lo digo de esta manera para que empate, que el que menos sabe de la construcción de la casa y de los fundamentos es el pintor. La que menos sabe de vuestra vida y de vuestro ser y del fundamento del ser humano es vuestra mente. Vuestra mente apareció a última hora como el pintor y ese es su papel, de última hora. O sea, nos hemos educado en una cultura en la que todo es mente, todo es mental, todo es pensamiento. Si acaso emoción, pero el pensamiento lo primero. Y venga a pensar y venga a darle vueltas a las cosas, venga a rollos mentales. Bueno, pues eso es como pedirle a un pintor, ¿vale? Que haga la labor de construcción que es de los albañiles y que haga la labor de fundamentación y de diseño que es del arquitecto. Bien, pues eso explica, eso explica por qué no terminamos de aterrizar en nuestras vidas, porque todo es una especie de medio caos que no entendemos y que no terminamos de entender a pesar del esfuerzo tan grande que hacemos, ¿vale? Pues el problema es que le hemos encargado al pintor lo que no es del pintor. El pintor pinta, ni construye ni diseña, ¿ok? Pues no, ahora toda la labor la va a hacer el pintor, porque todo es mental. No, todo no es mental. Parte es mental. Lo último es mental. Y el funcionamiento clave del ser humano no está en la mente, no está en los pensamientos. Creo que ya habéis tenido tiempo de descubrirlo y especialmente experimentarlo, ¿verdad? Porque si por pensar fuera nos iría a todos mucho mejor, ¿verdad? Hemos obviado al diseñador, al que hace los planes, al que crea los fundamentos sobre los que luego se construye todo. Por supuesto, estamos mal construidos en términos de seres humanos porque lo hemos convertido a todo en mental. Y nuestra mente, que es el pintor, solamente sabe pintar. No entiende de poner ladrillos ni de crear los cimientos de la casa, ¿vale? Vaya pedazo de metáfora para el que la entienda. El que no la entienda, bueno, pues siempre tiene por ahí la posibilidad de instruirse intelectualmente viendo el juego del calamar, ¿no? Pero para los que hayáis pillado lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la inteligencia más antigua, más primitiva, y que siempre ha funcionado y está funcionando ahora mismo en ti, es la inteligencia de tu paleocórtex, de tu cerebro más antiguo, que puede corresponderse con las etiquetas de instinto y de intuición. Y alguien dirá, instinto, intuición, y yo te diré, ¿qué despistado estás, chaval? Porque de eso se trata, ¿vale? La mayor parte de las decisiones más importantes de tu vida, lo voy a decir otra vez, para recordnúmero. Vale. El 99% de las decisiones que has tomado en tu vida, aunque tú creas que son mentales y emocionales, han sido instintivas, ¿vale? De vez en cuando te das permiso para hacer algo inaudito en el mundo intelectual y mental en el que vivimos, que es seguir tu intuición, ¿vale? Eso es lo típico de decir, sé que es esto lo que tengo que hacer, pero no sé muy bien por qué, lo tengo clarísimo, pero no encuentro una explicación y ahora entra a tu mente el pintor y se pone a darte explicaciones y te lía, y al final lo que era ya no es, o es yo qué sé. Y al final haces lo que no tienes que hacer, porque no te escuchaste cuando tenías que haberlo hecho, que era al principio. Esto es neurología y neurociencia pura. Esto ya más que he demostrado que lo que te llega al final al neocórtex, a tu mente, ha pasado primero por el paleocórtex y luego por el mesocórtex. Es decir que, fíjate a lo que es simple, y esto se registra con un casco haciendo registros neurofisiológicos, ¿eh? Tú llegas a un... tienes hambre un domingo y quieres salir con la familia a almorzar, ¿ok? Bueno, pues tú llegas a un restaurante que no conoces y lo miras. Y a los tres segundos dices, me gusta. Nos quedamos aquí. ¿De verdad tú crees que has decidido a nivel mental quedarte allí? No. Lo has decidido en tu nivel de paleocórtex. Puro instinto. Y a última hora, eso se ha transmitido neurológicamente o neuronalmente hasta tu neocórtex. Y entonces has dicho, me gusta. Pero el me gusta no es mental. Te lo dijo tu instinto primario, tu paleocórtex, que estás siempre vigilando qué es lo que te conviene, ¿ok? Es decir que cuando tú te has decidido, hace un rato que en tu cerebro más primitivo, llámese paleocórtex, ya te decidiste. Lo que pasa es que no eres consciente hasta que no te llega el neocórtex, ¿ok? Es decir que hace un rato que ya decidiste que aquel era el sitio y luego te has dado cuenta en el neocórtex. A ver, no hace un rato, son milésimas de segundo porque en el cerebro va todo muy rápido. Pero quiero decirte que no eres mente, eres instinto expresado en emociones y pensamientos. Ojalá lo pilles, porque de eso va esto. Y hablo desde la neurociencia y hablo desde la psicología y la antropología biológica más básica. Cuanto antes seas consciente de que eres fundamental, de que tus fundamentos son instintivos e intuitivos, mejor tiras la vida. Porque la tendencia es aliarnos infinitamente con nuestros rollos mentales y emocionales, ¿ok? ¿Es importante la mente? Sí, y tiene su trabajo. Pero es un trabajo secundario. El pintor es el último que entra, ¿vale? O sea, primero tienes que tener coherencia a nivel de instinto, de intuición. Después a nivel emocional. Y a última hora a nivel mental, ¿vale? El pintor es el último que entra en la sala. Y entra sobre el trabajo que ya se ha hecho antes. Por eso si estás intentando resolver tu vida en términos mentales, en tu cabeza, pues estás haciendo el tonto, ¿vale? No eres tonto, eres inteligente, pero estás haciendo el tonto porque estás pidiéndole al pintor que traiga el diseño que tiene que hacer el arquitecto y que te haga la construcción que tienen que hacer los albañiles. Entonces, ojalá hayas entendido lo que te he explicado, porque ni siquiera es mental, es puro instinto. Vas a comprobar, porque, de hecho ya lo has comprobado, que las relaciones de pareja son un lío, los trabajos son un lío, ser padre es un lío, ser madre es un lío, casi todo es un lío. ¿Y sabéis por qué es un lío? Porque nos hemos separado de nuestra naturaleza más humana, más profunda, nuestro paleocórtex, instinto, intuición. Estamos diseñados perfectamente para vivir, pero sí trabajamos en esa jerarquía, en ese orden. Primero instinto, promoción y luego pensamiento, ¿ok? Ya sabéis, si llamamos primero a los pintores, pues la cosa no va a salir bien, pero no, 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 aquí todo mental, todo mental, todo mental. Bueno, pues que sepáis que vuestra mente es la última que entra en el juego. Luego, ¿tiene utilidad? Sí, pero a última hora. ¿La mente es mala, es buena? Depende. Si lo utilizas a última hora, si el pintor llega al final, pues bien, por una parte de un conjunto estructurado y coherente. Si lo primero que vas a meter en la construcción es un pintor, pues ya sabéis lo que va a pasar. Un desastre. Luego, dentro de lo posible, intentad ser, escuchad vuestro instinto, vuestra intuición. No tenéis ni idea de lo que significa la mayoría porque os han educado en el pensamiento y, como mucho, en la inteligencia emocional. Entonces, ¿queréis una mejora significativa de vuestra vida? Seáis quien seáis, hombre, mujer, rico, pobre, me da igual las condiciones personales. Esto es válido para todo. ¿Quieres mejorar tu vida? Pues mira a tus fundamentos, a tu cor, a tu núcleo, a tu paleocórtex, a tu instinto, a tu intuición. No falla. Recordad que eso nos ha traído aquí como especie humana durante miles de años y eso te mantiene vivo, eso te ha mantenido vivo toda tu vida. Esa inteligencia no lógica o no racional tiene su lógica y su racionalidad, ¿vale? Lo que pasa es que no es consciente o es deducible intelectualmente. Pero ahí está funcionando, te mantiene con vida ahora mismo, ¿vale? No tienes ni idea de lo que estoy hablando, sí, ya lo sé. Porque estás escuchándome desde la mente. La mente, vale, pero hay más cosas, ¿vale? Entonces, recupera tu instinto, escucha tu cuerpo, escucha tu biología, porque tiene la información más importante que vas a tener. Bueno, pues ese era el mensaje que quería comentar hoy. Que tengáis un día consciente, digno y libre, y hoy especialmente instintivo e intuitivo.